Te acuerdas de mi cuando era un chaval, sonaban canciones en la oscuridad No mires atrás, no hay nada que ver, hay magia de nuevo cada amanecer Yo estoy por aquí, si quieres venir, pregunta en las calles, sabrán de mí Sigue la estrella que viste brillar, la brisa del norte te atusará Y no, 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 no digas no No, 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 no digas no Coge el vagón, no habrá otra ocasión, es lo que dice mi corazón Vuelvo a mi hogar, lo que quise más, la luna sonríe un poco más No hay prisa si quieres, no uso el reloj que viste la gente No hay tiempo, te espero, estoy escuchando el rugido del viento Invierno, te quiero La vida es un carnaval Y no, 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 no digas no No, 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 no digas que no, no seas así Tengo dos vidas por compartir